En mi viejo San Juan, cuántos sueños marqué En mis años de infancia, mi vera ilusión Y mis cuitas de amor, son recuerdos del año En la tarde me fui, así extraña nació Pues lo quiso el destino Pero mi corazón, se quedó frente a amor En mi viejo San Juan Amor de Dios Adiós, adiós Borinquen querida, tierra de mi amor Adiós, adiós Mi diosa, mi reina del palmar Voy a volver, un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Y terrible nos daña Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanquea Y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós Adiós, adiós Borinquen querida, tierra de mi amor Adiós Adiós, adiós Si Dios adiós Mi reina del palmar Voy Llamaré Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Gracias por ver el video.